Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa Sánginés y esto, queridos amantes de la ficción sonora, es On Audioseries. Hoy, con todo un premio Ondas. Bienvenidos, bienvenidas. But I keep walking the same old paths Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Pues sí, hoy voy a hablaros, como no podía ser de otra manera, de la ficción sonora que se ha alzado con los premios a Mejor Guión y Mejor Ficción en los segundos premios globales del podcast. Premios que se entregan ya el próximo 3 de mayo, la semana que viene, en una Málaga que, bueno, que seguro que estará preciosa para recibir a tanto creador ilustre. Por cierto, que allí esperamos estar también mi socia Cristina Baigorrillo, razón por la que, bueno, estamos muy contentas y por la que le agradecemos muchísimo a Prisa su invitación a asistir a la gala. Vamos, estamos casi tan contentas como sorprendidas. Así que, bueno, muchas gracias, de verdad. Pero bueno, vamos ya con lo importante. La ficción, la firma de Dios. Imaginemos que deseamos compartir una reflexión, una reflexión sobre el ser humano, sobre las razones o razones por las que somos y estamos, sobre nuestras causas, nuestros fines, nuestras capacidades, sobre quiénes somos, por qué estamos aquí, de qué somos capaces y por qué, ¿no? Todas estas cosas. Podríamos escribir un ensayo, cierto, pero finalmente decidimos que, oye, mejor hacer una ficción sonora. Una ficción sonora, además, con reminiscencias de novela negra. Imaginamos un asesinato. No, mejor una masacre. E imaginamos una investigación. El camino será casi más importante que la conclusión. Sin el casi. Poco a poco el oyente irá conociendo a los personajes principales, sus intereses, sus pasiones o relación con la masacre. Todos parecen ser claramente responsables. Quizá lo hicieron todos. O quizá no lo hizo nadie. También es posible que haya quien esté jugando con todos ellos. Pero si esto es así, ¿quién es el jugador? ¿Y por qué parece que los personajes no pueden dejar de consentir el participar en esa especie de chincana con final incierto que les han preparado? Quizá no. Quizá no haya manera de llegar a saber quién fue el responsable porque, simplemente, no hubo tal masacre. Ni nada ni nadie es responsable porque, al fin y al cabo, se trató de un accidente. Un cúmulo inevitable de malas decisiones. O tal vez fue una inmolación. Quizá no haya manera de probarlo. Quizá nos falten piezas. Es lo que nos conduciría a una interesante variedad de narrativas distintas. Como casi siempre. Bueno, pues esta ficción sonora, la firma de Dios, es esto. Un ensayo. Un ensayo sobre nosotros, sobre nosotras, que además de moverse con una habilidad pasmosa por los sumideros de la ciencia ficción, exhala un cierto aroma de novela negra, diría yo. Un misterio, un hecho desgraciado, una investigación. Al final, o eso me parece a mí, se trata de una historia inteligente, clara en su trama, muy bien documentada y muy bien contada, en lo argumental y en lo sonoro. A pesar de lo cual, a pesar de todo lo bueno que yo creo que tiene esta ficción, que es mucho, tengo que reconocer que no deja de parecer una apuesta arriesgada. En un momento trataré de explicar por qué, pero antes, la trama. Han comenzado los años 40 del siglo XXI. Está claro que algo terrible ha ocurrido en el mundo porque no dejamos de recibir indicios en ese sentido. Así que, con objeto de esclarecer los hechos, se establece una comisión, la Comisión de la Memoria, en la que comparecerán muchos testigos. Entre ellos, cuatro científicos, un gestor, un religioso, una exministra de defensa y un muchacho muy especial. Pues bien, cada uno de sus testimonios, cada uno de estos ocho testimonios, se corresponde con un episodio de la ficción. De manera que el oyente, nosotros, vamos a ir descubriendo de la mano de esos ocho testigos qué es eso tan terrible que ha pasado. Eso tan terrible que parece haber afectado tanto a todo el mundo. Esta es la trama. Ahora, ¿por qué digo que esta historia, tal y como está contada, me parece una apuesta arriesgada? Pues porque el grueso de la ficción está protagonizado por personas que hablan. Y diréis vosotros, pues qué novedad, ¿no? Pues menuda una ficción en la que las personas no hablen. Sí, cierto. El problema es que hablan mucho, explicando a qué se dedican, describiendo descubrimientos científicos, relatando su relación con los acontecimientos. En ningún momento se nos sitúa en la acción que ha conducido al trágico desenlace que se está investigando. En ningún momento. Al menos no en primer plano. Ya veréis más adelante por qué digo esto. Sino que a nosotras, como oyentes, en todo momento se nos narra la acción. Y eso es arriesgado. Lo es en relación con atraer y conservar la atención del oyente. Por dos motivos. Primero, porque hay mucha información de por medio. Es cierto que, a pesar de haber mucha información, no resulta pesada. Lo cual es, a mi parecer, todo un logro por parte del guionista de Pérez Ledo. Pero, bueno, aún así, el texto continúa siendo un texto explicativo. Como dije al principio, de alguna manera, se puede ver esta ficción sonora como un ensayo sonoro. Con muchas licencias, cierto. Pero un ensayo, al fin y al cabo. De hecho, si nos ponemos a pensarlo un poco más detenidamente, la propuesta es interesantísima. ¿Por qué no podría convertirse esto en un nuevo género sonoro? A Harari, por ejemplo. ¿Y si al autor de Sapiens, de Homo Deus, le propusiera no hacer algo así? ¿Por qué no? El próximo ensayo de Yuval Noah Harari, sonoro. No me refiero a un audiolibro, ¿eh? Sino a algo como esto. De verdad que yo creo que tendría éxito. Ahí va la idea. Pero, bueno, siguiendo con el razonamiento, alguien podría acusarme, con toda la delicadeza del mundo, espero, de que me estoy contradiciendo un poco, ¿no? Si esta idea me parece tan interesante, ¿por qué calificarla de arriesgada, ¿no? Y yo podría responder que hay ideas interesantísimas que no tienen éxito. Que todo lo nuevo supone siempre un riesgo. Pero la verdad es que la principal razón por la que lo digo es porque lo que se nos ofrece, lo que se nos está vendiendo, es una ficción sonora, no un ensayo. Así que nuestras expectativas son distintas. No esperamos intervenciones largas y especializadas en una ficción sonora. Así que cuando esto ocurre, cuando el peso de la historia recae en la narración, resulta incluso más determinante de lo habitual la forma de contar, el lenguaje que empleamos, el diseño sonoro, la interpretación, que no es fácil, porque el riesgo de perder la atención del oyente es muy elevado. Y claramente los autores de esta ficción sonora son conscientes de ello. Razón por la cual, o esa es mi impresión, en La firma de Dios nos encontramos con otros planos más allá del que corresponde a la narración en sí, tanto a nivel de guión como de diseño sonoro, planos que no solo alivian el peso de la narración, sino que a su vez la enriquecen. A nivel de guión, más allá de las explicaciones técnicas de los testigos, va a haber otro tipo de momentos, algo más personales, en los que el testigo necesita beber agua, o recuerda a un ser querido que ya no está, o se sorprende porque alguien esté vivo, o incluso momentos en los que se hace referencia a artículos que se creían perdidos, los que suena una alarma, pequeños insertos, si queréis, que acentúan el misterio y atrapan nuestro interés. Pero bueno, ¿qué es eso tan terrible que ha ocurrido aquí? Esa es la pregunta que nos mantiene conectados a la ficción. Otra idea que también ayuda a aliviar el peso de las muchas explicaciones que dan los distintos testigos, y ya a nivel de diseño sonoro, es que por momentos, a medida que se van dando esas explicaciones, se puede escuchar como si de un eco del pasado se tratase cierta ambientación sonora de ese lugar del que nos hablan. Es cierto que si vamos por la calle escuchando el podcast, especialmente si hay tráfico, vamos en transporte público, ese segundo plano puede pasar un pelín desapercibido. Pero bueno, en general yo creo que sí ayuda, nos aproxima un poco más a la acción. Está muy bien. Momento de hablar ya del equipo. Director, Teo Rodríguez, el gran diseñador sonoro. Me ha sorprendido que fuera él el director porque, bueno, también es el diseñador sonoro de esta ficción, y esto último requiere un trabajo considerable. Así que el tener que estar pendiente a su vez de todo lo demás me parece de primeras excesivo, la verdad. También es cierto que, por otro lado, el ser director, cuando uno principalmente es diseñador sonoro, supongo que permite controlar mucho más de cerca los detalles que conducen a que una producción sonora se convierta en la producción sonora que uno tiene en la cabeza. Esto es algo que me gustaría hablar con él alguna vez, a ver si pudiera entrevistarlo. Bueno, y supongo que poder contar con Jesús Blanquiño como ayudante de dirección y como productor junto con Laura Escarza, bueno, pues ha debido ser también un factor importante, no ayuda para poder hacerlo todo sin morir en el intento. Gran trabajo de producción, por cierto. Otra cosa, en este caso, y tengo que reconocer que esto me ha sorprendido, la labor de dirección no incluye también, como sí que suele ser habitual, la dirección de actores. Lo cual a mí me ha resultado muy curioso, porque, bueno, cada actor, cada actriz, además se suelen grabar por separado, lo que lo hace todo mucho más difícil, ¿no? Pues eso, cada actor puede venir con una idea muy diferente de cómo comunicar, de cómo es su personaje, de lo que siente, y al final parece razonable que sea el director, la persona que mejor conoce la ficción en su conjunto, quien acabe por unificarlas todas. Y, sin embargo, en esta ficción, y si yo no me equivoco, y creo que no, no ha habido dirección de actores. Lo que me sorprende mucho, insisto. Pero, bueno, es cierto que entre todas las ficciones posibles, quizá esta sea especialmente proclive a esto, ¿no? Porque, bueno, lo que tenemos son testimonios independientes, casi discursos independientes, en los que, a pesar de haber diálogos, tampoco tienen, en general, demasiada relevancia. Así que, si hay tonos que no concuerdan mucho, bueno, pues, tampoco se nota demasiado. Porque, al final, el peso del discurso lo lleva claramente el testigo. Pero, bueno, me pregunto si algo así sería posible en otro tipo de ficción sonora. En fin, en lo que concierne a esta ficción, como digo, en cualquier caso, enhorabuena. Porque el resultado final, ciertamente, es muy bueno. Guión. José Antonio Pérez Ledo. Bueno, qué decir, ¿no? El guionista del Gran Apagón, de Guerra III. Ya con esto queda casi todo dicho. Todas tienen, por cierto, un cierto aire de familia. Son historias complejas, ambiciosas, interesantes, en las que el poder, y en particular el poder político y el deseo de prevalecer, ocupan un lugar destacado. Y también, y esto es algo interesante, todas ellas son historias en las que los acontecimientos de los que se habla ya han ocurrido. Esto me ha llamado la atención, ¿no? Esa coincidencia entre el Gran Apagón, Guerra III y La firma de Dios. Ya lo dije al principio. Me parece que La firma de Dios es una ficción muy bien pensada, muy bien documentada. Vamos, espectacular el trabajo de Pérez Ledo en este sentido. Una ficción con una trama muy clara, a pesar de los temas nada sencillos que trata. Y, bueno, una ficción que a mí me ha parecido muy entretenida, mucho. La he disfrutado mucho. Y he aprendido mucho también, tanto con la ficción como con el podcast que se emitió en paralelo, con Desmontando la firma de Dios, que también lo podéis encontrar en Podium Podcast, en donde el propio Pérez Ledo entrevista ya sí a científicos de verdad en torno a los temas más candentes, diría yo, de su ficción. Lo único que no termina de convencerme del todo la ficción, es el final. Sin ser esto lo que ocurre, pero lo cierto es que me recuerda bastante a esos finales tan poco afortunados en los que acaba resultando que todo era un sueño. No es eso lo que ocurre, cuidado, pero me recuerda a eso. Pero bueno, como ya he dicho, en general, una historia estupenda y desde luego merecedora de los premios que ha recibido. Diseño sonoro, ya lo he dicho, Teo Rodríguez, quien también es el autor de la música original, que en mi opinión está muy bien pensada para esta ficción, una urdimbre que acoge la narración como un hilo más. La versión a piano es de David Delgado y también está muy bien. Por otro lado, tengo que reconocer que me gusta mucho que la música no sea un motivo constante. La música me gusta, ya lo he dicho, pero me parece que queda muy bien que haya momentos en los que lo que se escuche sea ese espacio, ese lugar donde se interrogan los testigos, el vacío, el silencio, los nervios. Y también me parecen muy potentes las distintas entradas a los episodios, ese resumen sonoro en forma de ecos del pasado que recogen lo que ya sabemos o deberíamos saber. Detectados siete nuevos casos en la región griega de Macedonia. Las siete personas contagiadas que no tendrían relación entre sí han sido ingresadas en un hospital destinado exclusivamente a pacientes con STG. El gobierno griego ha ordenado esta mañana. ¡NiRomas! ¡NiRomas! ¡El número de infección ha aumentado! ¡Me dejas acabar! ¡Me dejas acabar! ¡Por favor! ¡Yo no te he interrumpido a ti! Lo que digo, lo que estoy intentando decir, si me dejas, es que los científicos no tienen ni idea. Y no lo digo yo, es que lo están diciendo las mismas. ¡No podemos permitirnos cometer los mismos errores de 2020 y 2021! Tenemos que trabajar juntos, con rapidez, con eficacia... está muy bien. Intérpretes. Me han gustado mucho Ramón Barea, María Castro, me ha gustado mucho también David Ávila, que en principio no me parece que tenga la voz que se le supone a un chico de 17 años, pero aún así me lo creo. Así que... bravo, bravo. Lo dicho, en general, yo creo que buenas interpretaciones. y ya está. Eso es todo. Una temporada, ocho episodios, de una media hora cada uno, una ficción sonora de Podium Podcast emitida en 2022, entretenida, interesante, con un final que pretende ser conclusivo, pero que en mi opinión queda bastante abierto, con un buen diseño sonoro y, en general, yo creo que buenas interpretaciones. Una ficción que se puede escuchar en Podium, por supuesto, pero también en Spotify, Apple Podcasts, Podimo, Google Podcasts, Evox, Amazon Music, podéis descargar los episodios, acceder al feed, lo que prefiráis. Y eso es todo. Recordad que hay otro episodio esperando en Mambler, esta vez con Destripes. Gracias por estar al otro lado de On Audio Series. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!